estructura, funcionamiento, características y todo lo que tiene que ver con el dispositivo de carga acoplada, entonces nosotros teníamos anteriormente una cámara y dentro de esa cámara teníamos toda una etapa electrónica y teníamos salidas de vídeo verdad, estas salidas de vídeo, primero la cámara capturaba toda la información de vídeo que le llegaba a él verdad, lo recuerdan, nosotros teníamos por acá filtros, que era un filtro para arriba, un filtro directo, un filtro para abajo y al final se sumaban todas las tres señales en una matriz y esas tres señales llegaban hacia la parte electrónica, lo recuerdan, estos filtros eran filtro rojo, un filtro verde y un filtro azul, que nuestros ojos percibían de una mejor manera el verde, entonces al final nosotros teníamos tres señales que eran las que iba a procesar la electrónica, que era luminancia, rojo menos luminancia y azul menos luminancia, se amplificaban, se procesaban, se mezclaban, se le hacían un montón de sincronismos y un montón de etapas que al final entonces me generaban las señales de color, las señales como tales de información básica de color, entonces ahora nosotros tenemos que pasar de este sistema, que es un sistema analógico hacia un sistema digital, de ahí aparecen los ccds o mejor conocidos como dispositivos de carga acoplada o sensores de luz, es un sensor de luz, ¿por qué sensor de luz? porque es una caja que va a captar toda la información y va a generarme a mí corriente, porque está hecho a base de fotodiólogos, entonces esta cámara tan bonita pasa la basura, casi que nosotros podemos decir, que se yo, que aquí va una X, aquí otra X, aquí otra X, está hecho el gato, perdimos, se perdió esa máquina ya, o sea todo lo que es este tipo de dispositivos están saliendo del mercado para darle cabida o espacio a los dispositivos que vamos a estudiar a partir de hoy, todo el día de hoy, por lo que resta del día de hoy, que es el dispositivo de carga acoplada CCD, ustedes tienen dos por ahí, préstemos para mostrarlos ahorita en cámara, el CCD es un captor de imagen, entonces yo voy a tener, todo mi bloque óptico, y va a llegar al lugar donde está el CCD, este cuadrito que estoy haciendo en azul acá, es el CCD, todo esto que tengo acá es lente, de captura, y toda esta información que tengo acá ya es electrónica, entonces lo que tengo de electrónica parte a partir del CCD, y el CCD está diseñado a base de fotodetectores, en otras palabras está diseñado a base de fotodiodos, y el funcionamiento, el principio de funcionamiento de un fotodiodo era percibir la luz, y a partir de percibir la luz, yo voy a generar entre ánodo y cátodo, una pequeña corriente, pero que pasa si yo hago toda una matriz, hago este cuadro, y hago líneas verticales y líneas horizontales, y yo pongo de línea vertical hacia horizontal, un fotodiodo, o pongo otro fotodiodo, o otro más, y así sucesivamente, yo no solo voy a tener esta corriente, sino que voy a tener la corriente de este, mala de este, mala de este, mala de este, y así sucesivamente, y a partir de ahí empezamos a hablar de términos de píxeles, subpíxeles, y megapíxeles, y hay algo por ahí que se llama voxels, que es cuando hablamos de 3D, que es lo que se utiliza en 3D, en lugar de píxeles, se utilizan voxels, pero esto, todavía no nos interesa, porque no estamos viendo todavía en 3D, entonces, trabajamos con este montón de fotodiodos, la suma de la corriente de todos estos fotodiodos, va a tener un valor vertical y horizontal, horizontal, pero no estamos tomando, como decíamos antes, de flexión vertical y horizontal, ya eso desaparece, cuando aparece el CCE, desaparece de flexión vertical y horizontal, ya no nos interesa, entonces, tenemos líneas horizontales, líneas verticales, la sumatoria de corrientes de estos elementos, se van a encargar, de generarme una corriente total por acá, que se va a digitalizar, y al digitalizar, vamos a tener, video digital, y a eso le vamos a aplicar formatos de compresión, como el MPEG 2, y a partir del MPEG 2, nosotros ya tenemos un formato que podemos guardar en un disco duro, podemos guardarlo en una OSB, podemos guardarlo en una SD, podemos guardarlo en un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea principal del CCD es capturar la luz, por medio de fotodiodos, en una matriz de fotodiodos, y controlar las corrientes para saber patrones, los cuales, patrones, patrones que son, se van a convertir en valores de corrientes específicos, y que se van a convertir en datos, mediante un convertidor de analógico a digital, para poder ser almacenados con un formato de compresión MPEG, o la del grupo de expertos, ¿verdad? De imágenes en movimiento, que en este caso, vamos a estudiar la 2, ya existe el MPEG 4, y ya está apareciendo el 7, que se llama H262, o no mentira, 264 esto, no me recuerdo bien, pero bien, la idea es que esta superficie plana captura la luz, y va a capturar ¿cuánto? Acorde a la cantidad de puntos, que se yo, va a decirle que es de 2 megapíxeles, entonces va a tener 2 millones de fotodiodos, más o menos, un aproximado, o vamos a decir también que tenemos una lente, que es la que se va a encargar de decir que es de amplio angular o de corto angular, entonces va a encargarse de decir que tanto captura la luz, que tanta luz puede capturar, eso está en la óptica, nosotros no vamos a ver óptica, vamos a estudiar este dispositivo que se encarga de capturar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el curso que vamos a llevar, que vamos a repasar, referente a dispositivos de carga acoplada, pero tenemos que repasar entonces cómo funcionaba el fotodiodo, cómo se crea la matrices, y cómo estaban estructurados los semiconductores, que es lo primero que vamos a repasar, entonces, vamos a mostrar, en este caso, el curso es entregado por Sony, y lo que vamos a hacer primero es ver de qué se trata, nosotros vamos a revisar primero la naturaleza de los semiconductores, para comprender cómo va a funcionar adecuadamente, nuevamente repasar cómo funciona el semiconductor, luego los mecanismos fundamentales del CCD, cómo se genera la carga, cómo se dan los transportes de la carga, cómo se dan el conteo de las cartas, luego el funcionamiento del J-FET y del nuevo FET, porque son importantes, y vamos a trabajar con dos CCDs, el X018 y el X22, ¿vale? Y por último vamos a hablar de las deficiencias de los primeros CCDs, porque ahora no tienen deficiencias, ahora prácticamente son nuestros ojos, ¿verdad? Trabajan mejor que nuestros ojos ellos. Entonces, de eso se va a tratar. Vamos a comenzar con el capítulo 1, se llama Introducción al CCD, esos capítulos ustedes los tienen ahí, entonces vamos a leer esa introducción, vamos a verla, vamos a entender de qué se trata primero. La tecnología CCD es algo que reemplaza aquellos tubos de colores que vemos nosotros con los filtros de color y todo lo demás, ¿verdad? Viene basándose en el uso de fotodiodos, fototransistores y de paso, pues ya en microelectrónica, ¿verdad? El significado de CCD son Charge Coplet Device, o elemento o dispositivo de carga acoplada, ¿vale? ¿Cuál carga? La luz, esa va a ser nuestra carga, ¿y qué es lo que va a acoplar? Todo lo que tenga esos 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, etc. En este caso, el CCD se estaba utilizando, o por lo menos lo que vamos a explicar, se va a basar en cámaras, o sea, el principio de captura de imagen. No vamos a hablar del CCD para, digamos, un fax, que se podría utilizar también, o que se utiliza también ahora, por dar un ejemplo, los celulares, ¿verdad? No solo para cámaras, sino como un sensor de intensidad de luz, ¿verdad? Para calcular, qué sé yo, la intensidad con que tiene que brillar la pantalla para cuando está en un lugar oscuro, o un lugar soleado, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas funciones que se le dan en los CCD en muchas aplicaciones. ¿Verdad? Dice que la tecnología fue desarrollada en 1969 en los laboratorios de Graham Bell, en los laboratorios Bell. Dice que los proyectos empezaron para esas épocas y ahorita actualmente están hechos a base de semiconductores, pero cada vez son semiconductores más potentes, digamos. Ahora los CCD se llaman CEMOS, ya de una vez dispositivo de carga captura, CEMOS. Entonces ya no son tanto el CCD de carga acoplada y todo lo demás que existían, como el Fobreong, los diferentes tipos de CCDs que vamos a ver más adelante, sino que también ahora es el CEMOS, es el que se está utilizando. ¿Por qué? Porque integra electrónica, o sea, es el dispositivo de carga acoplada, más el convertidor analógico digital, más el procesador de video en una sola captura, un solo circuito integrado, que llaman CEMOS. Entonces es la introducción del tema de CCDs. ¿Está bien? No sé si quieren consultar algo, si han investigado algo de eso. ¿No? Ok, entonces... Gracias.